¡Victoria! ¡Vencedor! Dios está a tu favor ¡Oh! ¡Victoria! Como guerrero grita ¡Victoria! Toma tus armas tendrás ¡Victoria! Dios pelea por ti Te defiende hasta el fin ¡Oh! ¡Victoria! Dios hará Mucho más De lo que tú puedas pensar Nada te Impedirá La meta Alcanzar Levántate Sin temor Quien está Contigo es mucho Mayor Sin duda tú llegarás Bandera Levantará ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Levantate! Proclama ¡Victoria! ¡No dudes más! ¡Declara! ¡Victoria! ¡Eres más que vencedor! ¡Dios está a tu favor! ¡Oh! ¡Victoria! Como guerrero grita ¡Victoria! ¡Victoria! Toma tus armas tendrás ¡Victoria! ¡Victoria! Dios pelea por ti Te defiende hasta el fin ¡Oh! ¡Victoria! ¡Nuncia! ¡Nuncia! Todos los fratos Te dará, para que puedas continuar Tu fe, Él premiará, avanzando iré atrás Levántate sin temor, quien está contigo es mucho mayor Sin duda tú llegarás, bandera levantará Victoria, levántate proclama Victoria, no dudes más declara Victoria, eres más que vencedor Dios está a tu favor Victoria, como verdero grita Victoria, toma tus armas tendrás Victoria, Dios la lea por ti Te defiende hasta el fin Oh, victoria, Oh, victoria 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 Oh, levantate sin temor Quien esta contigo es mucho mayor Sin duda tu llegarás Bandera levantarás Victoria Levántate proclama Victoria No dudes mas declarar Victoria Eres mas que vince guardias Por tu favor Oh, victoria Victoria Como guerrero grita Victoria Toma tus armas tendrás Victoria Dios pelea por ti Se define hasta el fin Oh, victoria Orientaria models Is Gracias.